Gracias Juan González por esas recomendaciones. Vamos a esto que es impresionante, el hallazgo, el cual pues se enfrentó la policía de Phoenix en la comunidad de Maryville. Se trata de un feto, esto ocurrió el día de ayer jueves. Jackie López, estás en la zona en donde ocurrieron estos hechos. ¿Qué sabemos sobre este caso? Buenas tardes. Ana, para ponerlo en contexto, me encuentro justamente sobre la avenida 75 al sur de la Indian School y a mi derecha hay un estacionamiento comercial. Del otro lado, donde estamos precisamente, es un lote baldío y residentes a este lado nos comentan que fue justamente en este lote baldío donde el día de ayer respondieron las autoridades por un reporte del hallazgo de un cuerpo a como avanzó la investigación. Determinaron que se trataba de un fetus, de un feto. Al momento no se sabe cuántos meses de gestación tenía el feto y está en espera de que sea examinado por el médico forense. Nosotros solicitamos información adicional a las autoridades. No pudieron proporcionarnos información adicional. Pero cabe mencionar que en Arizona existe una ley conocida como Safe Heaven. Esta ley permite que los padres de familia que no deseen quedarse con un bebé recién nacido puedan dejarlo de forma segura en un hospital, en una estación de bomberos, o inclusive en una iglesia. Bueno, ahí está. Hablamos nosotros con encargados de un hospital para que nos indicaran cómo funciona la entrega de un bebé en uno de estos centros de refugio. Lo puede hacer de forma anónima, como le mencionaba, en cualquier hospital, iglesia o inclusive una estación de bomberos. Y lo más importante es que es de forma anónima, lo que significa que no lo van a interrogar, solicitar información personal y no importa su estatus migratorio. Por supuesto, en nuestra edición de las 10 le estaremos trayendo esas reacciones de miembros de esta comunidad y también información adicional sobre la forma segura de que usted pueda dejar un bebé para evitar que algo como esto se vuelva a repetir. En vivo desde Maryville, yo soy Jackie López, Noticiero Telemundo, Arizona.